Hola, hola amigos y amigas queridos, paso a saludarles y a dejarles una súper recomendación para que ustedes vayan a maratonear este fin de semana. Estoy hablando de esta serie increíble de Netflix llamada The Playlist, basada en este libro Spotify Untold, una miniserie sueca de seis episodios donde lo que más me impactó fue el punto de vista diferente y contado desde la ley, por ejemplo, cuál fue el trabajo de los abogados, por otro lado el trabajo de los codificadores, informáticos, los retos que tuvieron que afrontar para desarrollar esta nueva tecnología, el visionario que fue Daniel Ek, creador de Spotify, la industria, cómo era la industria discográfica lo que tuvo que luchar en ese entonces, los artistas, los socios de inversores capitalistas. ¡Buenísima!